Lo que elijo uno, te das cuenta. No va a que pelón, va. Bueno, entonces vamos a esperar a doña Lencha. Ya, ah, ya va a venir. Bueno, miren, ahí está, eh. Pelón, ¿soca la prima o no? Sóquela, eh. Me diga porque ya se cansaron. Después que haya chupado la cabeza al viejito de Malacrío. ¿De qué? ¿De qué pelón? Mira, ahí no dice nada, mira. Ahí no dice nada, mira. Malacrío es perpudo. Aunque se perfume, Nora, no es por nada. Mira, ahí se hace la loca, mira. ¿Cuántas veces me ha tocado? Bien, dale un besito. Bien, ¿quién quiere? ¿Cuántas veces me ha tocado pelón? Bien. En el cuarto de la Morelia. No, se ha besado. Mañana van a ir con grano. Malacrío. Venga, doña Lencha. ¿Ya no hay atol? Ya no hay, ya se terminó. ¿Terminó? Sí. Así. ¿Pase ahí ven? Pase ahí ven. Aquí ven ahí porque... Está la Nora. Ajá, sí, el espacio. ¿Pase para allá pelón? Así para... Sí. Bájense de ahí. La que le va al consejo. Sientes ahí. Yo sé que va a estar cansada más que esa que está ahí. Vaya, doña Lencha. Me llega, me llega, me llega. Tenemos aquí a doña Lencha. Sí. Doña Lencha, buenos días. Sí, buenos días a todos ustedes. Buenos días. Buenos días. Ya antes de que estábamos en una plática... Bueno, ahorita estábamos platicando con doña Lencha acerca de lo que está pasando, ¿verdad? Sí. Entonces, pues digamos de que... ¿Ahorita viene de vender usted? Sí, acabo de entrar. Acabo de entrar. Acabo de entrar. Sí, que nosotros venimos pero no estaba todavía. Dijeron que ya casi venía. Ah, sí. Este... Fíjese, doña Lencha, de que como... Obviamente, pues con el trabajo, ¿verdad? Se complicó por la destrucción de la casa, ¿verdad? Ah, sí. Se terminó la... Se terminó la... Digamos... Se terminó lo que es la mudanza. O sea, la mudanza. O sea, la mudanza. Entonces, ahorita ya, pues este... Digamos que se complicó un poquito por el... ¿Cómo se llama? Por lo que es el chance también, ¿verdad? Entonces, este... Yo sé que está triste por su trabajo. No, tal vez se hubiera adaptado. No, sí, yo entiendo. Yo sé porque, obviamente, pues todos necesitamos nuestro trabajo. Muchachas. Todito necesitamos nuestro trabajo. Entonces, este... El día de hoy, pues, este... Puedo decirle yo, verdad, que gracias, doña Lencha, porque estuvo bastante tiempo con nosotros. Sí, tuvo tiempo. ¿Qué sería, doña Lencha? Como tres o cuatro años. Ah, diez años. De la edad del nene. De la edad del nene. Sí, tres meses. Antes de ella estuvo, este, doña... ¿Cómo se llama ella? Doña Elena. Doña Elena. Pero ella estuvo solo como... Ah, ¿qué sería? Como unos cinco meses. Tres meses. Tres meses. O sea, ella no estuvo antes de nacer el nene. Yo me acuerdo que ya estaba ahí, pero ella tenía que... Cuando nació el nene, ella lo arregló en su comida en la Noemina. Ajá. Bueno, entonces ella fue doña Elena, verdad. Fue doña Elena. Entonces, pues, este... En su momento, pues, doña Elena también se le agradeció por su tiempo, verdad. Porque realmente, este... También aportó su trabajo. Después, no sé si llegó otra persona, ya no recuerdo yo. Después, ya llegó doña Lencha, verdad. Que, pues, doña Lencha siempre ha estado trabajando por días, verdad. Doña Lencha siempre había trabajado, creo yo, por días ahí en la casa. Siempre ha estado ahí. Ahí donde tu mamá. Lavados. Eh... Yo no sé qué más. Limpieza. O a veces hacer comida. Ropa. Y la ropa plancha. Todo eso, hermano. Entonces, pues, este... Porque... Ah... Como yo le decía, verdad. Yo me salí de ahí, ya... Tiene rato. Yo creo que dos meses, ya. Sí, ya. Ya dormí. Pero aún así, pues, el hecho de que yo me haya salido, no significa que dice... Ah, bueno, doña Lencha está aquí. Entonces, yo le dije, doña Lencha, que hasta el momento que... De que... Realmente mis papás terminan la mudanza y todo. Porque se requiere... Mucho tiempo para la mudanza. En lo que ellos se mudan, se hace sucio. Entonces, pues... Ella iba a estar ahí, verdad. Hasta que... Di una vez. Ahorita realmente... Ya ni espacio. Ahí donde limpiar. Ahorita hasta mirar. Todo es ordenado. Es un desorden. Todo el área donde ella limpiaba. Todo eso está ocupado. Ahí está la galerita donde se paga. Todo, todo. Hasta casi hasta el... Hasta el nivel del pozo. Del pozo donde está la pila. Todo eso está... Está lleno de... Está lleno de cosas. De herramienta, material. Láminas. Hierros, granos. Entonces, obviamente, pues ahí ya no... Ya se complica un poquito, va. Pero... Pues... En algún momento... Van a grabar... Alguien más va a grabar a doña Lencha. Tal vez haciendo su venta. Tal vez... Tal vez en una comida. Y entonces, pues van a ver que ya... Y en la casa, pues normalmente graban, verdad. Y van a ver que doña Lencha ya no está. ¿Verdad? Entonces van a decir doña Lencha. ¿Qué pasó con doña Lencha? Pura lata Wilders. Que tal vez... No le reconoció nada. Ni una despedida. O algo así, va. No sé. Tal vez pueden pensar de esa manera. Para que no se haya visto de esa manera. Pues le digo que prefiero que sea de mi parte. Estamos acá presión. Ajá. Entonces pues doña Lencha, este... Como quedamos en plática, verdad. De que... Pues de repente para la casa... Para la casa... Cuando ya esté terminada la otra casa. Pues ahí ya... Se va, digamos... Requerir personal otra vez. Pero como yo venía diciendo, doña Lencha. Como esa casa es un poco grande, verdad. Entonces ya... Esa es una casa que ya requiere tiempo. Días, semana entera. Ahí está. Y tiempo completo. Porque como... Dedicada en un solo trabajo. Doña Lencha conmigo solo estaba cuatro días a la semana. Y en la tarde, va. Que llegaba a... Digamos, como a dejar la limpieza o a trapear el cuarto. Entonces no estaba la semana completa. Porque ella tenía otros trabajos más que... Que cubrir, verdad. Entonces... Tenía otras... Otras limpiezas, creo yo, ya Lencha. Ahora son limpiezas, verdad. Ah, sí. Pues al momento ahorita que yo ya no estoy yendo con ustedes. Siempre mi trabajo está ahí. Pues solo tres veces por semana. Va allá donde usted tiene ahorita el... Sí. Sí, tres veces por semana. Pero yo estaba conmigo cuatro veces por semana. Ajá. Pero como yo no quise así... Con Wilders así... Porque como es... No me han dicho todavía que de una vez... No la han despedido. Allá donde está yendo usted. Ajá. Pero yo ya estaba conmigo pensado, dije yo. Pues... Ahorita vamos a ver en estos días... Si Wilders me va a decir... Mejor me quedo perenne ahí de una vez... Para no ir a otro lado. Ajá. 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 Porque me cuesta. Porque me cuesta. Sí, cuesta. Ajá. Doña Lencha y su venta para usted es un extra... O... Digamos es día a día... O usted lo hace solo cuando... Cae leche por ahí, no sé. ¿Por qué? Porque eso quiere leche. Dame un grano con leche, venga. Ajá. Ajá. No es así cuando así... Horas extras y o necesidad. Sí, peor así como yo estoy comprando remedio al niño también... Me necesita también. Todos los días vende. A veces, todos los días. A veces, solo tres veces por segundo. A veces que pasa ahí con nosotros creciendo. Pero no es de todos los días. Yo me da cuenta que de vez en cuando... Sí, lo que pasa es que no todo el tiempo le queda tiempo a ella. Ajá. Sí, porque como trabaja no me da mucho tiempo. Sí, papá. Lo que sí yo sé... Y casi no sale también que eres leña. El azúcar todo está caro. Los vasos. Y más que me quemo la cabeza. Ajá. Debajo del solado. Ajá. No, eso no importa más que cuando uno se quema la cabeza. Por eso tiene... Por eso tiene algo así usted aquí, ¿verdad? No. Me está cayendo el pelo. No, es que lo que pasa es que es una enfermedad, digo yo. ¿Se le está cayendo el pelo? Sí, me está cayendo el pelo. ¡Ah, qué es cierto! Todo lo caliente, güey. Ya tiene días. Baja, doña Lencha, para... No, entonces tenga pena la cosa que lo mire aquí la gente. Es como el viejito ya. Es como el viejito ya. No, es que... El viejito, venga para acá. Miren, usted vendía todo también ese. Ya lleva todo lo caliente ahí, güey. Es malo. Es que a mí también por... Usar mucho casco. No, no, no. Ya usamos gorra. No, no, no. También usando gorra también se le cae el pelo a uno. El viejito está así porque... Doña Luque dice que lo agarra y aquí lo arranca los pelos. ¿Por qué daña el pelo a la gorra? Y mucha gente cree que es mentira. Pero no, porque mira, el pelo necesita recibir su... Necesita recibir vitamina, que es el sol. Es como una planta. Dejarle encima a una hierba, eso lo va a debilitar, lo va a poner amarilla. Cuando sentimos así, mírame. Ajá. Y por eso que mucha gente aquí empieza a caer pelona. Tal vez así como dice Wilder también que a mí se me cae el pelo como yo. Casi no me vitamino. Solo me bajo, no me vitamino. Lo caliente. Lo caliente le quema a uno la raíz del pelo. No, pero ella tiene diez que es... Cuando me viene todo el pelo, lo saco, me pega. Desde el tiempo viene vendiendo a todos. ¿Usted de qué rato viene vendiendo a todos? Ah, sí, a rato. Es de su venta. Ahorita le está dando el pecho. Hasta ahora le está reaccionando. El pelo que ya no tiene como, no tiene fuerza. No, pero a mi patoja también así a veces se le cae el pelo. Así está ella también. Es falta de vitamina. Porque yo pregunté en la farmacia y me dijeron que por falta de vitamina. Está fuerte va. Me duele la gorra. Me duele la gorra. Un hombre carga gorra limpia. Tranquila, ven. No, ninguna gorra se mantiene limpia. Ahí está. Vaya, yo casi no me vitamino. Siempre sudo. Porque uno las lava, pero siempre guarda. Durante cuando tuve esos patojos tengo seis niños. Nunca me ha vitaminado. Hace como dos años sí me vitaminé. Me dijeron que sí era, pero como no me alcanzaba ya no sé. ¿Cuántos niños tiene Doña Lencha? Seis. Seis. Doña Lencha. Doña Lencha. ¿Qué va a hacer usted hoy en el día completo? O sea, ¿todavía va a ir a trabajar o no? Pues si usted tiene, sí. No, no. O sea, en el día, digamos, ahorita que ya no está conmigo va. Ajá. ¿Todavía tiene su otro trabajo hoy en la tarde o hasta mañana? Hasta pasado. Ayer vine. Ajá. Ayer fue. Ajá. Lo que pasa es que nosotros pues digamos que queremos invitarle a un almuerzo también, ¿verdad? Ajá. No, ni un almuerzo compartimos con Doña Lencha. Y ahí para que quede que pues. Vamos a festejar. Lleve a, digamos, que puede llevar a Juan Carlos, no sé a quién. Sí. Obviamente pues ahí siempre estamos nosotros, digamos, grabando algunos de los. Como dijo Doña Lencha, casi no le gusta la cámara o no. Sí. El juicio de Juan Carlos. No, quién era una hija de Doña Lencha, no le gustaba antes que. La más pequeña que volvió. Ah, sí le daba vergüenza. No, la grande. La única ahorita es Juan Carlos. El Juan Carlos ese día fuimos a grabar allá con la noven. Vámosle, vaya. Como Juan Carlos está yendo al estudio, casi no me sigue mucho. Sí. Cuando él así, está así en las partes. Descansando. A veces me va a ir a ver. Porque Juan Carlos siempre ha salido desde pequeñito. Ah, sí, cuando era pequeño. Ajá. Entonces, yo digo verdad, por si ya tiene tiempo. Si tiene tiempo usted o al ratito va, creo yo. Porque vamos a hacer. Sería de venir a avisarle ya una media hora antes para que ya esté bien. Pero más que todo sería, digamos, que aquí a las doce y media. Doce y media ya estaría todo listo. Pues yo pensaba que iba a sacar una de mi bicicleta como ya no sirve del otro. Ya no lo vi. Ya no va. Ya no va. Ah, o sea que esa bicicleta no sirve. Ya no muy sirve. No, y si una doña... Ya tiene años ya. Sí, ya. Ya tiene como seis años. Y si usted no tiene trabajo, doña Lencho, yo le voy a dar trabajo. Vaya con la Sandra, vaya. Mire, pero mire, pero le voy a contratar. Pero mire, pero mi mujer es huevona. A ella no le gusta hacer nada. Yo lo que quiero es que la vaya a maestrar a la vez que le va a ayudar. Cámbela más huevona, la voy a poner. Ella hace todo. No, pero ya te digo, pero... No hay huevona. A que le metan a garrotear. Primero, mire, pero doña Lencha, primero asegura el pisto. Pues sí. Porque si no le va a pagar. Semana anticipada. Porque si no... Doña Ana, como estoy esperando, doña Ana. ¿Cuál tiempo hay más ahorita? Este, doce. Doce. Vaya, yo ya tengo, vamos a ver, cinco años. Ya este es el segundo. Ya, doña Lencha tiene rato. Sí, de la edad del Gael. Tenía tres meses, Gael. Cuando usted ingresó. Ajá. Más que todo, sí, estuvo bastante tiempo. Tres años. Y como te digo, verdad, doña Lencha, a pesar de que estaba conmigo, ella mantuvo otros trabajos. Gracias a Dios. Que, gracias a Dios, pues, lamentablemente podemos decir que ella, con todos los trabajos, los trabajos que tiene, no cubría sus necesidades. No fue. Yo le quiero hacer una pregunta, doña Lencha, para que veamos cómo está la situación. Doña Lencha, Marcos le entregó un dinerito hace poco, verdad. Ah, sí me entregó. Entonces, ¿en qué lo ocupó usted al final? Así, de la medicina. En la medicina. Ajá. Mira, es, es, es lamentablemente esto, muchachá. Pero todita las ayudas que doña Lencha le han mandado, ella no se los disfruta. Ella lamentablemente, tenemos que decir que ella tiene un niño con discapacidad. Y yo estoy seguro que todo su pago, ella, lo mete en su niño, porque uno se ha dado cuenta. A veces me dicen, Noemí, juntar tu dinero, pero no me queda, ¿qué quiere que haga? No, no se puede, porque ella tiene un gasto de por vida. Ella tiene un gasto, mira, todo, todo el tiempo. Ella me dice, o sea, tu casa, así dice, Marín, juntar tu dinero, estás trabajando, estás ganando. Claro, pero no es una gran cantidad y ni me alcanza. Y compro medicina. O sea que doña Lencha, usted no es de que cuando usted cobra, dice, ah, bueno, ahorita me voy a ir a campero, ah. No. No. O una mi pizza, bueno, ahí, nada. Nada. A veces yo voy al pueblo, aguantando las necesidades. Y a veces yo no compro nada, como no me alcanza. Por eso yo hago el intento de hacer todas las cosas, a vender. Aunque sea algo, le gana a usted, aunque sea poquito, pero... Bueno, las demás personas siempre me compro. Aunque yo ya tarde me voy, siempre me compro. Siempre lo termino. Y gracias a Dios, siempre lo termino. Porque usted lo prepara bien. No, y el arroz con leche, excelente. Aunque sea algo de chocolate y de leche, a veces me da hacer tamales, ese chuchis. No me da tiempo como estoy trabajando. El día que no vaya a trabajar, haga tamales. Chuchito. O chuchito, mire cuando lleve, cuando llegue. Si usted es chuchito, doña Lencha, tempranito, pase en el grupo, que si. Mira ahí. Ahí le compramos. Bajoneado lo hacemos. Igual el ator también, el ator lo encontramos nosotros donde ella pasa.